yo aviso de que en el vídeo de esta semana hasta los spoilers vienen con spoilers lo digo porque luego no me vengáis con que hostia había spoilers ciudadanos ciudadanas de comics barcelona qué tal cómo estáis feliz navidad lo primero aunque todavía no estamos técnicamente en ello oye y hoy toca reseña cinematográfica impresiones reseña impresiones crítica no porque insisto que no tengo conocimientos suficientes de cine como para atreverme a llamarme crítico aunque también insisto en que no sé quién los tiene quien da el puto título ese pero bueno el caso es que el otro día fui a ver spider-man no no me vais a convencer lo siento mucho spiderman es drújula spiderman no way home sin camino a casa mamá me he perdido y bueno vamos a ver vamos a partir de varias premisas la primera que spiderman no es precisamente mi personaje favorito es un personaje al que respeto un personaje del que he leído muchísimo con la trayectoria ya de lector que tengo pues evidentemente he leído ya muchísimo de casi todo salvo las lagunas enormes que muchas veces os menciono que algún día algún día cubriré es un personaje el que he leído muchísimo es un personaje el que respeto un personaje que respeto lo que significa pero no es precisáis it's not my cup of tea que dicen los ingleses no no es mi personaje favorito no es mi personaje fetiche no es un personaje por el que haya sentido nunca una debilidad especial si es un personaje sobre el que llegué a tener mucho merchandising porque de las primeras películas que triunfó antes de todo esto pues fue precisamente el spider-man de toby maguire el de sam raimi entonces la gente siempre que te tenía que regalar algo te regalaba algo relacionado con el superhéroe que había en aquel momento no pues en su logo tocó hulk y este tipo de cosas pues lo primero que no soy especialmente fan de spider-man y desde luego no soy nada fan de tom holland como spider-man como el spider-man que nos han mostrado hasta ahora y ahora veréis a qué me refiero no soy nada fan de tom holland como spider-man ni en civil war me convenció de ni en vengadores me convenció ni las dos primeras películas del spider-man de tom holland no me han gustado nada en absoluto nada o sea no no tengo más otra manera de decirlo la primera bueno aún porque era una presentación pero es una parte un tostón me parece un tostón la segunda es far from home no si tanto home me hace perderme me parece un tostón un tostón sin más con lo cual esta tercera iba a verla bueno casi como quien dice por por presión social no iba a verla yo precisamente convencido venga vamos y la vemos en resumen me gustó y me gustó muchísimo esta película las cosas como son no voy a haceros un resumen de la película ya sabréis de qué va vengo a dar mis impresiones sobre la misma es una película que ya sabemos que introduce el concepto de multiverso ya se sabía estaba claro que iba a introducir este concepto ya definitivamente aunque yo sinceramente no me lo acababa de esperar por suerte conseguí mantenerme lo suficientemente alejado de los spoilers también fui al día del estreno lo cual influye del estreno de españa conseguí mantenerme suficientemente alejado de los spoilers como para que la presencia de andrew garfield y de toby mcway me pillase con por relativa sorpresa porque sí que un momento dado me queda pensar bueno aquí al final van a ser tres tom holland y terrascas no cuatro o diecisiete e incluso el póster que te daban en el cine invitado a pensarlo aunque va a ser un multiverso sí pero en un multiverso en el que todos los spiderman eran tom holland con lo cual como veterano pues ya eso te gana el ver aparecer ahí a toby mcway el que todos tenemos una edad bueno está bien ver que no es uno solo el que envejece a andrew garfield que en escena es mi spider man favorito sin lugar a dudas el traje también es el que más me gusta de muy muy largo junto a tom holland bueno pues pues fue un puntazo hasta que llegó ese momento la película se me hizo un poco sobre todo por el tratamiento que le estaban dando los villanos sabíamos que ya pero cuando lo decían los trailers no que iba a aparecer en el octopus de alfred molina el octopus de la trilogía de rey me que va a aparecer green goblin quién más estaba bueno el lagarto nos habían enseñado en los trailers electro bueno vale de acuerdo pero el tratamiento tontorrón que le dieron a los villanos en una parte de la película a mí me hizo torcer mucho el gesto decir hostia os habéis cargado a un doctor octopus sobre todo como es alfred molina que era un personaje que estaba de puta madre construido y lo habéis convertido en un alivio cómico esa necesidad de forzar la comedia de marvel sigue sin gustarme que le vamos a hacer en ese momento me salí de la película dije mal vamos mal mal vamos he vuelto a meter la pata y he vuelto a picar en lo mismo una cosa es a que snyder y su puta intensidad hasta que te lloren los ojos y otra cosa es tener que hacer chistes con todo entonces a ver si encontramos un término medio bueno aquí al final la cosa remonta a mí en cuanto aparecen los otros dos spiderman parece que la cosa remonta muchísimo que incluso los momentos de comedia están más justificados no y bueno es que es puro fanservice no nos vamos a engañar es puro fanservice y no está nada mal que sea puro fanservice que que está haciendo ahora de fe lo mismo que vamos a tener a michael quito en todas partes en todos los flashes que podamos coger y yo estoy ya lo dicho en algún lado exactamente igual quedar de profeta que no y tirarme el pisto o no pero vamos a tener a christopher rivi vamos a tener a dan west en la medida de lo posible yo estoy casi seguro ahora tienen que sacar hasta al apuntador marvel lo ha vuelto a conseguir a nivel cinematográfico marvel le ha pasado la mano por la cara de c desde ahí con su flashpoint ya teniendo la misma idea vosotros creéis que es casualidad que tengan la misma idea a la vez no ni muchísimo menos va a ser casualidad ellos ellos marcan la tendencia entre marvel y hace no hay ningún tipo de guerra eso se lo dejan a los fans que se peleen que es publicidad gratuita evidentemente hay algún tipo de acuerdo para ir un poquito de la mano y decir bueno pues esa que es el multiverso nosotros también y así nos arrastra y venga va pero bueno a nivel a nivel de cómo lo captaría el fan marvel lo ha vuelto a conseguir marvel ha vuelto a pasar la mano por la cara a dc marvel ha sacado primero a tanos que dc a darse dice etcétera 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 y ahora marvel ha introducido el concepto de multiverso que es algo que inventó dc por cierto en los cómics de flash quiero recordar cosa que no pasa nada pues ya iban copiando toda la puta vida insisto simplemente un detalle y ahora dc con flashpoint va a sacar ahí todo lo que pueda y un poco más si es lo que toca si insisto que se ponen de acuerdo lo que pasa es que cuando marvel llegó antes y a mí me ha tocado la patatica para mí a mí ya todos es que es puro fanservice y os digo que no tiene nada de malo además la película dura un montón y se hace corto lo cual está muy bien y habla muy bien de la película vuelvo a no tener ni puta idea de quién es el director cosa que me parece fatal en estas superproducciones me parece fatal no tener ni idea quién es el director porque es que yo nunca veo detalles de director sigo sin es que no sé cómo se llama cómo se apellida que ha hecho que ha dejado de hacer sí sé que el próximo de doctor strange va a ser sam raimi por motivos obvios porque lo han publicitado pero es que hay algo que me sigue fastidiando que es la ausencia de autoría algo que juega a su favor también os digo porque ellos tienen una visión que está así que sigue funcionando tienen una visión y una marca de la casa que sigue funcionando y un patrón me parece estupendo en este caso me encajó en otras muchas propuestas no me encajó en absoluto las últimas propuestas por ejemplo que os digo yo eternos me parece un tostón de muchísimo cuidado y ahí sí que hay por lo que sé cierta autoría no entonces casi vale más que no que no contraten a autores porque para hacer eso para aburrirme mejor contratar a robux que haga lo que vosotros queréis porque me dejó una gratisima impresión y que la verdad pues mola ver a andrew garfield y a toby maway darle consejos a este tom holland a este spiderman un spiderman que por fin se convierte en spiderman hasta ahora no era spiderman cosa que yo siempre le ha achacado este personaje no me acaba de encajar porque era iron boy no era spiderman eso no es spiderman o sea lo siento mucho y al final justo al final se convierte de verdad en el spiderman que conocemos en el spiderman que conocemos todos en un tirado sin un duro y que se tiene que hacer el traje en casa un traje por cierto que lo poquísimo que sale está fantástico a ver por dónde tiran la verdad es que me ha dejado con ganas de ver por dónde tiran de coño por fin voy a poder ver espirando esta versión descafeinada pasada por el filtro iron man modo pues ahora que se han deshecho de la lacra que era tony stark en cierto sentido una lacra porque el universo cinematográfico marvel giraba en torno a él entonces tenían que hacer muchas cosas supeditadas a ese personaje ahora ya están un poco libres de eso imagino que espiderman ahora será la punta de lanza porque qué personajes nos quedan realmente carismáticos tenemos un ojo de halcón versión b tenemos la versión b de la viuda negra tenemos la versión b del capitán américa realmente no queda ningún ningún sí cuando los cuatro fantásticos y los x-men evidentemente yo creo que eso se va a articular todo en torno a los cuatro fantásticos los x-men y spiderman que va a tener mucho que ver y el doctor extraño que está cobrando una relevancia de la hostia un personaje que me parece que está muy bien tratado persona que a mí es que tiene muy poquito que ver con su compra contrapartida comiquera la clásica me imagino que ahora ya será como benedith cucumber no lo sé no leo cómics del doctor extraño pero me parece que está muy bien tratado con ese tratamiento a lo tony star no deja de ser un tony star con poderes no la personalidad jocas y cachondona y tal pero está muy bien traído el cucumber lo ha hecho lo hecho suyo cumberbac o cumberbacho como se diga y está va a coger un peso y una solemnidad que oye nadie daba un duro por ella como en su momento nadie daba un duro por el que cogiese peso solenidad el capitán américa es decir que siempre diré que el capitán américa nos gustaba cuatro tontos antes de que de que marvel se metiese a hacer películas con él así que en general bien o sea muy bien la siguiente película no tengo interés no tengo hype no no simplemente yo me acerco veo lo que hay y saco conclusiones pero bueno hombre oye cierta intriga por ver por donde van los tiros y que tengo es decir mismo siendo matográficamente es no hay sin interés de ver evidentemente a michael keaton que es mi batman no en el cine verlo otra vez y ver cómo lo integran en dc pero bueno oye por lo menos van manteniendo viva esa llama incluso los más escépticos como un servidor que eso eso siempre es señal de que están haciendo las cosas bien y que a esta a esto le queda recorrido el que quieras y más pues nos queda saber qué van a hacer con venom aunque podemos sacar conclusiones que va a hacer con morbius seguro que ya podéis decirme en comentarios lo van a hacer porque habrá aparecido en mil sitios yo no me quiero enterar estoy intentando huir de esto como de la peste negra y nada que en general me reconten en general perdón me he reconciliado con el spiderman de tom holland y ahora sí que de verdad espero ver aunque no sea un personaje que me mate sí que lo conozco lo suficientemente bien como para decir esto es el spiderman que reconozco y que al que le tengo cariño aunque no me apasione así que sin más si no lo habéis visto os la recomiendo mucho aunque ya sepáis hombre ya sabiendo todo la mandanguita que hay pierde porque yo os digo que llevan medio a ciegas se intuía pero no tenía la certeza pero así yo creo que la película es entretenida y merece la pena además redime a los personajes de amazing spider-man 2 de la segunda de de andrew garfield porque por ejemplo la verdad lo que hicieron la versión batman y robin que hicieron con electro es de juzgado de guardia aquí la redime lo hacen muy bien el sentido redime en muchas cosas redime en el momento buen estéis sino también estaba claro que iba a suceder yo cuando vi el trailer dije está la va a rescatar a andrew garfield es que es por lógica vamos bueno pues hoy abrazan a los que vinieron antes me hubiera gustado me hubiera gustado cuando cuando tom holland se dirige a nosotros los spider-man que les dijese sin vosotros yo no estaría aquí sería tan bonito no hubiera sido tan cuando no sé qué palabras les dice le dice exactamente al final a los dos pero yo creo que lo bonito hubiera sido sin vosotros y yo no podría estar aquí yo yo no hubiera estado aquí no sería un molaría a ver si vemos algo así en con batman y la gente con y cuando interactúen christian bale que sí que va a estar ya os digo yo que va a estar no soy no soy un insider simplemente tengo los dedos de frente christian bale le diga a keaton oye sin ti yo no estaba aquí no se oye está curioso el tema lo han tirado por unos derroteros en los que además a partir de ahora puede hacer lo que le salga de los cojones como decía un amigo a partir de ahora pueden decir cualquier cosa puede decir lo hizo un mago como en los cómics los cómics iba pasando estos siglos y volver a reiniciarlo bueno pues se presenta a un universo nunca mejor dicho posibilidades interesantillo así que os la recomiendo y os recomiendo que echéis un ojo a todo el merchandising que os dejo por aquí abajo también que hay hot toys hay lo que os podáis imaginar que salió sobre esta película y además súper chulos a ver si no sé si se ha anunciado ya el traje de la última escena tampoco se ve muy bien como para hacer una figura pero no es merchandising aunque no se vea bien se lo inventan si hace falta muchísimas gracias a todos feliz año nuevo no creo que para la semana que viene todavía os voy a felicitar el año yo creo que sí no lo sé no lo tengo claro pero que paséis unas felices fiestas y bueno cuidaos mucho y tened mucho cuidado con lo que leéis y con lo que veis chao